No hay nadie como tú No se la de mi vida mía Sé que apenas nos estamos conociendo Pero fuerte baby lo que estoy sintiendo Dame el lugar donde no lo estén viendo Tú sabías, solo fue ese día Aquí ninguno se dijo lo que quería Lo peor de todo es que yo no mentía No pude esconder lo que yo sentía Así que cogelo suave, pa' que nada de esto acabe Cada palabra que digo la conviertes en pelea Ya no me quedan fuerzas de remar contra la marea Así que cogelo suave, pa' que nada de esto acabe Y aunque escribes tus palabras la realidad me golpea Yo me puse el bozar pa' que tú no sueltes la correa Nunca saben lo que mereces No se tienen los mismos dos veces Andas sabiendo que Si me voy no me verás volver Y ahora estamos en el fin de este que le diste Y ya no pienso en lo que estoy haciendo también Si le metemos Tú sabes cómo es Pero baby estoy aquí estoy haciéndolo Haciéndolo Así que cogelo suave, pa' que nada de esto acabe Y aunque escribes tus palabras la realidad me golpea Yo me puse el bozar pa' que tú no sueltes la correa Me iluminamos con la luz del coche Después del party corremos al asiento Después de un traje se me puso noche Si ese bobo le duele lo lamento Tú sabes que te doy todo En la cama se forma un descontrol Ya por mis venas corre el alcohol Que olvidar el pasado me hizo un favor Mi recuerdo me noquean Tus pupilas me desean No me pidas amor que en estos tiempos escasea Me voy a morder el labio cuando con otro te vea Te diré este hecho de menos pa' que mis labios lo lea Y sigue habiendo preguntas que no puedo responder Ya jugaste con mi cora me lo puedes devolver Yo sigo teniendo asuntos que tengo que resolver Y aunque las tenga de frente hay cosas que no quiero ver Todas las horas pasan No puedo esperar pa' verte una vez más Matándome con un rat Un reto más Yo ya no puedo estar más Ya no me llamo y solo quiero banquear Y ahora no siento tanto pero quiero cambiar Me gustaría tenerte frecuente Pero ahora el amor no pasa por mi mente Así que cógelo suave pa' que nada esto acabe Cada palabra que digo la conviertes en pelea Ya no me quedan fuerzas de remar contra la mareja Así que cógelo suave Pa' que nada esto acabe Y aunque escribes tu palabra la realidad me golpea Yo me puse a «erbozar»pa' que tú no sueltes la correa Me. No. Me. No. Mi. No.